Me ha escogido el coche pero en cero coma, tu Eh, a mi, yo es que no se ni cual he cogido Eh, y tampoco munición No me ha dado tiempo a hacer nada Madre mía, los quejicas os llamaban ya Escuchas, no tengo munición en esta carrera, eh Vale, a ver, a ver Bueno, pero tengo bombas Dos más reaper ahí Escuchas, espera, tu es un cambio de coche sin nada más el pedal Venga, tres, dos, uno, me bajo ¿Para qué? ¡Hola! ¡Hostia puta! Mira que quería un cambio de coche No te voy a dar mi reaper ¡Qué asco de coche! Es una puta Pluma, tío. Es una plumita, eh Joder, pero si acabamos De acelerar, o sea, no íbamos ni en marcha ni nada Ya no, ya no, si es que me tira Y me ha tirado casi para abajo ¡Vaya mierda de cochecillo pluma, tío! O sea, de un golpecillo a uno Por hora y sale volando ¿Estatus? ¿Qué? Cuando tú me digas Cuando tú me digas... ¡Nunca! ¡Te he dicho nunca! Es que quería reaparecer y eso no se puede hacer Sí, sí, es verdad Lo veía con el triángulo ahí pulsado, eh ¿A quién? ¿Yo? ¿No? ¿Ah, no? Si es que ni siquiera me he dado cuenta que lo te había pegado Te lo he puesto en el... Pues no me das ni cuenta, fíjate En el areno izquierdo, por la parte izquierda ¿Un punto de que lo voy? ¿Qué? ¿Qué te pasa? Vale ¿Y este túnel? Pues eso Me acaba de fallar, eh Una hostia en el túnel, que flipas Espera, espera, que si viene el wallrace ¡Uy, madre mía! ¿Qué wallrace? Es que a mí me ha llevado a un túnel Y no lo cogí o algo así Ya, pero después del túnel viene el wallrace A ver, yo estoy en el... Ah, vale, vale Estoy en el túnel de metas Esa es, esa es Y ahora cuando pasas eso... ¡Pom! 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 ¡Aguántalo! ¡Aguántalo! ¡No! ¡Pierda! Escucha, no cojas mal el Reaper, ya te lo digo en serio ¡Oh, qué buena! ¡Qué buena! No lo iba a hacer mal, eh Vamos allá Bueno Hostia, está guapo, eh Pero el centorno se lo ha pasado a la primera, eh ¿Pero habéis visto qué guapo? Eh, te lo vendo 50€ No, no me gusta tu zocomanko, gracias ¿Pero por qué, tío? Hombre, yo claro, si me das un centorno en la realidad por 50€... Ostras, Rubén, te ha explotado en la cara, eh ¿Eh? ¿Y a ti que te ha explotado el coche y no te ha afectado? Escucha, va, como el culo es todo Si, pero si te ha explotado, solo con la explosión del coche tenía que haberse afectado Si, si, por eso te digo, tío No te escapes, Rubén Si, venga, hasta luego Tío, lucha un poquito aquí, tío Madre mía el Rubénillo Yo lucho desde aquí, yo lucho desde aquí Bueno, puede ser que tengas tu ventaja ya con el RPG ahí y todo, tío Claro, tío Está como un RPG y todo por ahí, cabrón Eh, no Tío, está como un RPG ahí Pues sí, básicamente sí ¡Se ha suicidado! Claro que se ha suicidado Me ha intentado batallar y no le ha salido la jugada Escucha, te has caído de tu coche Stratus Eh, 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 eh En serio, tío, maldita radio asquerosa Yo vendería ese coche Te lo prometo Ya ves Después de esta carrera va a salir a los santos Le dice hola, buenas tardes Qué asquito, tío El coche pluma Mira, ya tienes título, el coche pluma Ni se te ocurra detonar eso, eh, poco Vale, vale, ahora te aviso El plumón le llamaban El plumón Es un coche con mucha pluma Es un coche con mucha pluma Llama en serio Hostia, es para tirar por todos lados, eh, la pluma Ya ves, eh Hostia, ¿cómo le vas a llamar? Eh... El plumecilla No, plumífero No, Rubenillo le voy a llamar Dios, por favor, sí tío ¿Pero por qué ese nombre? Sí, porque es el mejor El mejor nombre posible Bueno... Plumerillo 17 ¡Ah, ahora sí! ¡Lol! Míralo, otra vez que no llego Yo creo que es por el alcance, eh Yo creo que es porque... No, es que me va a pasar las dos vueltas lo mismo Cuando voy primero, no llego a... Hostia, ahora yo no he llegado también Es verdad, es el puto alcance ¿Y cuál era tú posisao? La primera O sea, es el maldito alcance, que no llegas Sí, 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 con el alcance no llegas Te clava el coche Ni de broma, eh Yo voy a ir reapareciendo, que os joda a vivos ¡Dios! Qué mala gente eres Van unos cuantos intentos, os lo digo, tío Que yendo primero no llegas, tío Mira, no, que no llego, tío No, 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 ya te lo digo, ya te lo digo O sea, sois una panda de guarras que habéis reaparecido las dos ¡No puedo llegar! ¡Y no llego! ¡Pero si es el último segundo que me he puesto primero! ¡Eh, puto! Vete que ahora te pones primero, chaval Jodete, que ahora te pones primero Sí, pero ha llegado el cabre No, no, no he llegado, no he llegado Créeme que no Ya, pues yo lo veo mucho rato Vale, no ha llegado Que no, que no, que no he llegado Jodete, ahora vas tu primer Jodete, puta He llegado ha sido zoco Lo peor es que el zoco sí que ha llegado Porque iba justo de tráfico No pasa nada, no pasa nada Ahora ya llego yo Hostia, tío Puto alcance Anda que no se nota ¡Pum! ¡Jodio, zoco! Lo he reventado, chaval ¡Joder, me que guamed! No, mi coche, tío Se ha encarchao No se lo habxado No, no me lo he pasado Vamos Mierda, pues te aparezco Porque me lo he pasado yo Tadadadadadadadadadadadadadada Ótida, aparece es ahí atrás, chaval Ostia, aparece al principio, ¿sabes? Vamos Que os fetes ¿Aquien van a petarte? A Tumae De gratis A Tumae, tío ¿No sabes quién es Mae? A Tumae La protagonista de la serie anime Tumae Tumae Coño, pues tiene típico nombre de protagonista de anime japonés Tumae, Mikasa ¿A ti te has rebotado? Mío, estás pesado, eh Métete en la meta Es pesado de todas formas, eh Ah, bueno, sí También, también Vamos, vamos Esto es verdad Ahora sí, ahora sí me lo he hecho bien Si en verdad da igual que vaya primero Ahora al alcance me va a joder vivo Vale Venga, por favor, coche Aguántate bien Aguántate No te gires No, no Puto coche, mierda Madre mía, escucha, vaya coche tienes, eh Escucha, es complicado Ojo, no os doblaré, ¿no? No Pues yo creo que sí En verdad se dobla Si le iba a decir ¿Quién es el que tengo detrás exactamente? Lo hice cuando ya me he adelantado, ¿sabes? Pues sí Dice, no os doblaré, como si no se hubiera dado cuenta Perfecta Ya ves, eh Y... Evidentemente ¡Ay! Hostia, casi, tío No te pillé el rebufo que llega extra tú No, 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 tranquilo De eso ya me encargo yo No, sí, lo peor es que él ya ha llegado Ya no se lo puedo coger hasta que no déjame Ahora voy a retenerlo ya y un ratillo No ¡No! Me lo paso y me caigo, tío A abajo Me pagan 100 euros, tío No puedo creer, tío Entonces, entonces lo entiendo Oh, oh, no, no, y mira, oh, que buena, ostia me ha rebotado pero hacia adentro tío, menos mal Que, que puta suerte tienes, pero ahora no vas a llegar en el World Red, eh, es que a fondo, eh Si llega, si llega Bueno, no, que, que no llega, toco, que va No, es que directamente, no es que no haya llegado, es que se me ha chocado contra, ey, ¿dónde vas? Es que se me ha chocado contra, contra el contenedor que te hace girar, claro Me ha rebotado contra ese Que pena, eh Si Será que yo ya me lo he pasado y ya no tienes mi rebufo ni nada Pero si nos hemos dado cuenta Madre Y el zoco, cabrón, ¿dónde está? El zoco, el zoco está aquí parado que me quiere matar Tiene algo contra mí, siempre ¿Qué dices, tío, pero quién va primero? Siempre, pues ahora mismo tú Vale, pero ahora mismo tú ¿Quién está a mi lado que pueda matar, Stratus o tú? Siempre lo agarrasen para matarme, macho Yo sinceramente no me voy a meter en vuestra guerra A tomar por culo Que incluso me saldré beneficiado y todo Saldré beneficiado y todo Y no voy a llegar Efectivamente, no he llegado Aquí ya sabes, el que pille rebufo llega Más o menos O que vayan dos delante Escucha, voy primero y me he metido, eh Hola, chaval Yo antes también me he metido yendo primero Sí, pero tú te has metido de rebote Claro Te has metido por error ¡Ojo! Por error, no Digo ojo, no Es que iba segundo, claro Por eso Claro ¡Madre mía! Ya iba a decir Pues yo he entrado yendo primero, ¿sabes? Se le ha cortado todo el rollo, chaval ¡Hasta luego! Joder, me he salido, tío El Wallray Qué puta madre Y eso que ya no vas primero Eh... no, pero me he salido porque lo he hecho mal Exacto, peor aún No, tío, yo he metido mis fallos Ah, sí, me gusta, sí me gusta Eso, está bien Ahí estamos Lo que pasa es que Stratus nunca asume sus fallos Yo, nunca No asume el NF Pues ni se te ocurre intentarlo Ah, no sé No te voy a dar el privilegio de hacerle el primer NF a mi Reaper Espérate, espérate 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 ¡Ah, no desertionto! ¿Cómo? Jajaja Dicen... Espera, Zoco, espera, Zoco No me... Y yo pensando tío, ¿Porque me quiere...? ¿Porque quiere marcar? Jajaja No me lo creo, tío Como es azulito, se parece Tomate, que viene ahí la alión aún peor, eh Lo he matado en este segundo No me creo lo que ha pasado, tío ¿En serio? ¿Es que por qué vais los dos con el mismo puto color? Es que yo no entiendo por qué No hay más colores en el mundo Tenéis que ir los dos azules, ¿no? Esperate, Zoco, yo sí, sí, me voy a esperar Y yo callado para mí No, o sea, es que yo flipo O sea, no podéis cambiar el color del coche, ¿no? No, tío, es que azul mola, tío Pero has visto, ¿eh? Como te ha despistado, ¿eh? Mi Ripper, ahí, ¡pum! Es que flipo el color De nada, Stratus, esta victoria es mía, ¿eh? No, 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 he ganado Y mira qué pedazo de vuelta rápida Un minuto que os he sacado Eso ahí no te lo voy a dar